hola cómo están les saludo con mucho gusto y me un les traje a compartir mis ofertas que estuve realizando el domingo 24 el domingo 24 y terminan el sábado 30 de enero estuve haciendo la de gasta gasta 30 dólares y te estamos dando una que son estos tres productos estos tres por los tres me daba un total vamos a hacerla 4 dólares con 94 4 94 más 5 94 y la crema costaba 20 49 me daba un total de 31 dólares con 37 vamos a quitar 4 dólares de los cupones de tide vamos a quitar 6 dólares de la máquina roja para esta crema me dio y después me dio 5 en 15 menos 5 me dio a total de 16 dólares con 37 centavos a pagar menos 10 de la gift card me daba un total de 6 dólares con 37 divididos entre 3 me daba un total de 2 dólares con 12 centavos cada producto lo cual me parece excelente porque este me encanta entonces quiero probar esto quiero probar las de l'oreal porque tengo un poquitito de melasma aquí entonces pues esa estuve realizando el día de ayer el domingo perdón y hay otra que hice pero no me gustó mucho pero se las voy a dar no me gustó porque no me gustó porque no había mucho producto no había mucho producto y pues dije la voy a hacer con este producto con este mire los chiles las hice con este pero no me gustó mucho porque si cuestan 11 29 me salió muy elevado el precio pero la hice ok al final yo pagué yo di 6 dólares del club de belleza yo pagué 2 dólares con 58 centavos pagué 8 58 dejándome estos en 58 centavos compré los 2 si se me hizo caro porque yo quería mi ganancia yo quería mi ganancia de si hubiera encontrado que si hubiera encontrado los de 9 dólares con 99 que hubiera encontrado los de 9 dólares punto 99 los de 9 99 yo hubiera pagado 19 98 menos 6 de cupones menos 6 en 2 menos 3 dólares en 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 venus que me dieron yo hubiera pagado 4 dólares con 98 y me regresé estaban 8 dólares a mí me quedaba como 3 dólares si hubiera encontrado esos pero no los encontré entonces me traje estos porque no me gusta andar busque y busque en las tiendas y pues luego mi niña se desespera y pues tuve que agarrar estos entonces punto 50 y punto 58 dividido entre 2 me quedan a 29 centavitos que tampoco es un precio malo pero es que yo pagué mucho de taxas miren yo pagué como un dólar de taxas entonces no me quedaron muy gratis pero pero pues yo nunca cuento las taxas entonces me quedaron pues ya saben a 29 centavos cada uno más taxas en max más taxas ok entonces pues está bien no está mal ya saben que esto los podemos agarrar más gratis muchos gratis entonces si como que dije 58 centavos pues bueno ya la pensé muy tarde de cancelar la compra y esperarme pero como vienen días de nieve pues también se me hace complicado manejar hasta allá porque yo no vivo en donde hay una cds en donde yo vivo no hay cds tengo que manejar 20 minutos hacia allá entonces pues dije pues ya me lo voy a llevar porque también estar de manejando y gastando gas es caro ok entonces pues está bien así las agarré y la otra compra que me estuve realizando fueron las colgate estas cuatro y siempre me han gustado mucho los gatitos por eso es que en mis redes sociales a veces me pongo gatita así son dos y cuatro yo compré la cantidad de cuatro colgate en la compra de dos nos están dando cinco dólares en la compra de dos y yo la la cantidad de cuatro porque tenía cupones de la máquina roja ya les muestro no sé si me lo puedan ver pero mira creo que no voy a tener que bajarla bueno yo tenía cuponcitos de 50 centavos sólo tenía tres cuponcitos de 50 centavos que llegaron esta vez entonces sólo utilice tres cuponcitos de 50 centavos después yo tenía de la semana pasada que nos imprimió a todos de cinco dólares en dos y después yo tenía de tres en doce tenía un cupón también para esto y solamente de tres extra bucks tres extras pagué 15 146 pero me regresaron 10 dólares hagan de cuenta que me salió gratis y con una excelente ganancia esperen ya les voy a mostrar ok 3.49 por cuatro igual me daba un 13 dólares con 96 centavos vamos a quitarle unos 50 de los cupones me daba 12 46 menos 3 en 12 de colgate me daba total de 9 44 estoy utilizando de cinco dólares que nos dio la semana pasada me tocó apagar cuatro dólares 46 centavos pero me regresan 10 dólares por hacer la compra dos veces me queda con ganancia de cinco dólares con 54 centavitos que es maravillosa me encantó bueno además esas pues están muy bien ahora les voy a mostrar mi recibo porque creo que no no se ve déjenme bajarlo espérame ok algo ahorita las taxas siempre pagamos entonces yo les muestro mi recibo que estuve dando mis cupones 146 ya sabe que las taxas pues siempre pagamos entonces una oferta maravillosa entonces una oferta maravillosa al menos pues en una o en otra yo pues me pago verdad porque pues los giletsis se me hicieron un poquito complicado la compra porque pues podía tener los de 9.99 sino que pues como no había pues no me esperé miren y esa fue toda mi compra que estuve realizando aún todavía voy a regresar a las i10 pero ya no por mucho solo voy a ir por lo más necesario voy a ir por por algunas cosas miren mi perrito hasta ahí durmiendo solo voy a ir por aguas que ocupo que más ocupo porque me dio la máquina roja dos dólares en dos aguas entonces voy a aprovechar ese también voy a hacer los de Alcacerces este los Alcacerces que están gratis y solamente esas dos compritas voy a regresar por ellas nada más eso es todo porque me voy a esperar el domingo vienen ofertas maravillosas entonces me voy a esperar este en verdad que pues me tengo que esperar verdad porque para el domingo estará un poquito mejor y pues si miren 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 todo esto que tengo acá tengo pan miren todo lo que he comprado lo tengo que bajar al basement en el basement tengo bastante cosa entonces pues miren este y si miren y ya también estos dilets también miren los estuve haciendo en la wangry pues ya se los había mostrado estos también me quedaron gratis y con ganancia no con ganancia pero gratis ganancia si también miren tengo muchos rastrillos yo creo que voy a ir a donar algo a la gente que me ayuda porque pues yo a veces también he tenido necesidades y pues algunos lugares me regalan comida y pues yo también tengo que ser generosa yo les llevo cajas de cosas y ellos me dan comida entonces pues uno también tiene que dar dar por dar verdad entonces que tengan bonita tarde y nos vemos el próximo vídeo mi dios ¡Gracias!